¿Qué es el 90% de las personas que vinieron el año pasado, el año antepasado, 2014, 2015, 2016 en los aviones deportados? El 90% son personas que estaban poniendo un pie por primera vez en Estados Unidos o que estaban intentando ingresar a Estados Unidos por segunda o por tercera, no sé, pero fueron cogidos justo en la frontera. No son personas que fueron obviamente deportadas desde adentro. Y aquí es donde quiero mandar un mensaje de tranquilidad, por supuesto de alerta, pero de tranquilidad. Porque hasta este momento no ha habido una sola acción ejecutiva que hable de deportaciones masivas, que hable de ir a buscar gente en la calle, que hable de ir a buscar gente a su centro de trabajo, que es el mayor temor que por supuesto tienen los guatemaltecos y la comunidad migrante en general que hay en Estados Unidos. El presidente Trump a través de estas medidas lo que ha priorizado es la deportación de todas aquellas personas que sean criminales, pandilleros, narcotraficantes. Y lamentablemente tenemos guatemaltecos en menor medida que han cometido algún tipo de delito que no necesariamente son de ese nivel, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, manejar un vehículo bajo influencia de alcohol, pues por supuesto que eso es un delito y eso pues amerita la deportación en este caso. De 126 personas que vienen en cada avión, un 90% son personas que están poniendo un pie por primera vez en Estados Unidos. Y el restante 10%, es decir, un promedio de 12 personas, son personas que ya estaban dentro de Estados Unidos, pero que tenían una orden de deportación final o que estaban obviamente en un proceso de carácter legal o personas que hubiesen cometido un delito. Yo personalmente conozco personas por el empleo que cometieron un delito y que fueron deportadas. Esas personas ya siguen viniendo. O sea, esas personas no es que vayan a comenzar a venir. Esas personas van a ser deportadas hoy, mañana o pasado mañana, en algún momento, porque infringieron la ley. Lo que sucede es que estas acciones van dirigidas precisamente a asegurar que esas personas puedan ser deportadas. Y además tenemos que entender que de alguna manera el presidente Trump quiere decir a su electorado estoy cumpliendo con las ofertas de campaña. De nuevo, no tenemos una bola de cristal y yo no puedo asegurarle a usted que no puedan haberme el día de mañana otro tipo de acciones. Pero lo que tenemos hoy por hoy, estas acciones, van dirigidas a fortalecer esa frontera que ya está, ya vida se viene fortaleciendo hace algún tiempo. Va dirigida a deportar a las personas que han cometido algún delito, principalmente pandilleros y principalmente narcotraficantes. Y lo que le pedimos a nuestra población es que obviamente respete la ley, que por favor no cometa delitos, que se comporten de manera correcta, porque eso de alguna manera pues los va, los va, el cometer delitos los va a, los puede exponer, obviamente, a que sean deportados y que se vengan de regreso a Guatemala. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser muy prudentes en los pasos que vamos a dar. Yo estoy clarísimo que el principal socio de Guatemala es Estados Unidos, el principal socio en lo político, en lo económico, en lo comercial, como expresé, hay más de 3 millones de guatemaltecos viviendo en ese país. El año anterior fueron más de 7.100 millones de dólares las remesas, más del 40% de las exportaciones van hacia ese país. Esto es importante también y esto es algo que hemos comenzado a hablar ya, la necesidad de diversificar los destinos de nuestros productos. No solo depender de un mercado, sino que tenemos que diversificar, encontrar otros mercados.